Bueno, hola a todos. Estamos todos, están bastantes personas conectadas, así que voy a parar de compartir ahí. Ahí los puedo ver a todos. Hola Leo, ¿qué tal? Hola. Así que muy bienvenidos. Estamos con Leo Prieto, con Leticia Britos y con Daniel Escudero. Leticia y Daniel están conectados desde Estados Unidos, desde California. Están muy felices de estar con ustedes hoy día. Déjenme hacer un pequeño ajuste acá. Así que nada, muchas gracias a todos. Voy a primero presentarme por los que no me conocen, que la gran mayoría, soy Polo Tull, soy el director de ICUBO. ICUBO es el Instituto de Innovación e Interdisciplina de la Universidad de Lázaro Hoyo, acá en Santiago, Chile. Nosotros nos enfocamos en enseñar innovación y también en la interdisciplina, que son dos carriles un poco distintos. A veces se unen, pero también se pueden hacer por separado. Y en innovación, la verdad, nosotros tenemos un programa que se llama el D-Lab, que está en pregrado, que es el último año, que es bastante emblemático, ya tiene 10 años, ha ganado varios premios internacionales. Y ahí justamente se unen alumnos de cinco carreras distintas, cinco disciplinas. Ingeniería, negocios, diseño, publicidad, arquitectura en este caso. También tenemos otros programas a nivel pregrado, posgrado, en Magister también. Hacemos un curso de innovación para los becados de medicina, un curso de innovación para los alumnos de Magister a nivel general, talleres. Así que ICUBO, básicamente, los dueños de ICUBO son tres facultades, por eso se llama ICUBO, Innovación al Poder de Tres, originalmente, que fueron diseño, ingeniería y negocios. Hoy día se ha ido extendiendo un poco el reach de ICUBO y ahora llegamos a toda la universidad. Y, así que, bueno, eso es la introducción que hacemos nosotros acá. Un poco de housekeeping, de reglas, primero, antes de que partimos. Vamos a estar transmitiendo, estamos transmitiendo a través de UDTV, que es una plataforma relativamente nueva, que usa Zoom también. Esto también queda grabado, por si acaso, si alguien quiere verlo después. Les voy a pedir a todos que apaguen su micrófono y su cámara, si lo tienen aprendido. Nosotros podemos ir controlando eso en todo caso. Vamos a estar acá más o menos una hora. Yo creo que Leo y Daniel quizás se pueden quedar un poquito más. Si la conversación se da para eso, Leticia, yo sé que tiene otro compromiso, pero eso más o menos es lo real. Y el formato acá de este webinar, igual al otro webinar que hemos estado haciendo, básicamente yo voy a ir presentando rápidamente a los invitados, para que se presentan cada uno de ellos. Y después voy a hacer una pregunta a cada uno de ellos, y después vamos a abrirlo al público. Así que, por favor, si pueden empezar a dejar sus preguntas ahí en los comentarios, en el chat. Fernanda Chávez, que es la coordinadora de extensión de iCubo, está conectada y está mirando el chat para rescatar las preguntas que vamos a hacer a los invitados. Si va dirigido a una persona en particular, lo pueden poner ahí. Así que eso. Bueno, solo para terminar un poco la pequeña introducción de innovación, yo creo que para mí innovación tecnológica, de la cual se trata este webinar, es un tema fascinante, un tema que nosotros vemos a través de lo que enseñamos en la UDD. Como digo, nosotros enseñamos innovación, el proceso de cómo innovar, principalmente a través de design thinking, una metodología que nosotros hemos pulido, que nosotros ahora llamamos Chilean thinking, para llamarlo algo, porque básicamente a design thinking le agregamos unas partes que no están en el modelo clásico. Por ejemplo, le metemos mucho de emprendimiento al final, así que no solo llega un prototipo avanzado, empiezan a emprender y a través de un startup. Y para mí la mejor definición de innovación es inventar o crear junto con comercializar. Yo creo que si las dos cosas no están juntas, la verdad no es innovación. Yo creo que el mundo, la historia, está lleno de inventos que la verdad no llegaron al mercado o que otra persona lo llevó al mercado porque el inventor no fue capaz de ver la oportunidad o quizá el diseño no era el adecuado o el costo era muy elevado. El mouse, por ejemplo, es el gran clásico ahí que yo creo que encapsula todo eso. Así que vamos a estar hablando un poco de estos temas y otros. Así que ahora voy a dejarlos con una introducción de cada uno de ustedes. Primero quiero que, por favor, se introduzca Leticia Britos. Así que Leticia, te paso la palabra. Perfecto. Hola, Paul. Hola a todos. Un placer estar aquí desde mi casa en San Francisco, California. Pero en mi background puse una imagen del Disco, que es de donde trabajo. El Disco es el Instituto de Diseño en Stanford, que es un centro interdisciplinario donde estudiantes, mayormente de posgrado y profesores de todas las distintas facultades de la universidad toman cursos y participan en proyectos y aprenden a trabajar juntos a través o combinando sus diferentes posturas y visiones disciplinarias. Yo soy profesora, dicto distintos cursos en el Disco, desde introducción a Design Thinking hasta cómo se usa el Design Thinking en la negociación y distintos cursos. También soy co-directora y co-fundadora del programa del Disco que se llama University Innovation Fellows. Es un programa en el cual colaboramos con universidades en todo el mundo. Tenemos fellows, más de 2.500 fellows en unas 270 universidades en 20 o más países. UDD es una de esas universidades y veo inclusive aquí en Zoom, tenemos uno de nuestros fellows, Felipe Garate, lo veo ahí, no sé si en alguna otra de las muchas pantallas de Zoom habrá algún otro fellow de la UDD. Pero este es un programa que tiene un gran impacto porque reconoce que necesitamos permanentemente reimaginar la educación, la educación universitaria y la educación en general, y que tanto los estudiantes como los profesores necesitan ser partes y diseñadores de esos nuevos conceptos de educación. Muchas gracias, Leticia. Así que muy feliz de estar conectado contigo. Sí, como dijo Leticia, la UDD tiene un acuerdo también con el STVP, con el Stanford Technology Ventures Program, que está en la Facultad de Ingeniería, el cual nos permite llevar alumnos todos los años a Stanford. Así que yo fui hace dos años ya, creo, con un grupo de alumnos ahí donde conocí a Daniel, donde fuimos también a visitar algunas empresas de la zona y fuimos a visitar a Microsoft HoloLens. Así que nos permite esa conexión y también el University Innovation Fellows, donde nosotros, como dice Leticia, muy felizmente mandamos a Felipe y Nicolás y otros alumnos. Y estamos ahora viendo hacer un evento más o menos grande acá, un meetup así regional también. Así que muchas gracias, Leticia. Ahora quiero pasar la palabra a Daniel Escudero para que se presenta. Hola a todos. Soy Daniel Escudero. Pertenezco al HoloLens Team de Microsoft. Y no me encuentro en Seattle, donde está la central, sino que en verdad estoy en San Francisco también, como Leticia, en mi casa. Aquí pueden ver. Y bueno, yo, para contar un poquito sobre mí, yo dejé Chile en 2016 con mi familia, nos cambiamos a Inglaterra en ese momento. Estuve emprendiendo mucho en Chile. Tuve una agencia de diseño interactivo. En ese año 2015, las cosas económicamente no andaban muy bien. Así que decidimos partir de nuevo y mudarnos a Inglaterra, donde nací. Y ahí tuve la suerte de encontrar este trabajo en Microsoft, en uno de los equipos de HoloLens. En ese momento HoloLens 1 recién había salido. Así que me uní a eso y allá empecé a trabajar haciendo prototipos de aplicaciones para clientes de Microsoft, clientes gigantes como, no sé, Airbus, Volkswagen y otras empresas de ese estilo. Y siempre a nivel de prototipo. En aplicaciones, por supuesto. Y en 2016, perdón, en 2018, decidí cambiarme internamente. Nos cambiamos a San Francisco y me uní al producto mismo, al equipo del producto, que básicamente significa hardware y software de HoloLens 1, que en ese momento estábamos haciendo el HoloLens 2, que es esta pequeña maravilla que tengo acá. Y hoy mi rol consta de dos partes. Uno es hablarle a desarrolladores y a diseñadores para que entiendan o para que aprendan a diseñar y desarrollar para HoloLens 2, para realidad mixta, en el fondo, mixed reality, que es muy, muy, muy distinto al diseño y al desarrollo tradicional. El desarrollo no digamos que es distinto, pero el diseño es muy, muy distinto y mucho más complejo. Entonces, por una parte, ese es mi rol. Y la otra parte implica tomar y analizar cómo funcionan nuestras herramientas para mejorarlas. Y eso implica no solo pasarle el feedback a los ingenieros para que hagan ciertas herramientas, sino que yo también crear soluciones para mejorar el diseño y para que sea más fácil. Porque es muy complejo, como decía. Entonces, estoy metido como entre los desarrolladores y el producto mismo y por eso mismo estoy en San Francisco, para tratar de ganarnos los corazones de la gente, de los desarrolladores en San Francisco, que no siempre han querido a Microsoft. Lamentablemente tuvo una mala racha y eso está cambiando, por suerte. Así que, feliz de estar aquí en San Francisco con eso. Y feliz de hablarles de estas cosas aquí en este webinar. Muchas gracias, Daniel. Sí, nosotros, como digo, llamamos un grupo de alumnos y también han ido algunos decanos a visitar a lo que está haciendo Daniel y de verdad increíble. Lamentablemente no lo podemos percibir a través de esta pantalla, yo creo, pero lo que está haciendo es una tecnología impresionante. Así que, ojalá que se logra masificar de alguna forma también. Así que, bueno, y Daniel es una de esas personas extrañas que cuando te habla en inglés tiene un acento británico así como perfecto. Y en chileno habla como chileno, así que, para mí por lo menos. Así que, bueno, ahora le voy a dejar con Leo, que parece que, no sé dónde se fue Leo, creo que se fue a su jardín. Leo está acá, pero quería, así como Leticia, primero que nada, hola Polo, hola Leticia, hola Daniel. Gusto estar con ustedes y con todas las otras, ciertos, 97 personas, 98 personas que nos están acompañando hoy día. Y también estoy acá desde mi casa, desde la maravillosa isla Teja en Valdivia. No sé si alcanzan a ver la lluvia que cae y que, bueno, no para de caer. Es parte de la marca registrada de Valdivia. Pero también es parte de mi campaña de promover, descentralizar Chile y de demostrar que tenemos lugares maravillosos con una infraestructura digital increíble y que podemos trabajar de acá. Para que ustedes sepan, Valdivia tiene la mejor fibra óptica de todo Chile. La mejor fibra óptica residencial. Así que, reconsideren sus decisiones de dónde viven, especialmente ahora que podemos trabajar desde cualquier parte. Una demostración acá que Polo está en Santiago con Sol y yo estoy acá en Valdivia con lluvia. Y en San Francisco, no sabemos, pero estamos todos compartidos conectando. Bueno, mi nombre es Leo Prieto. Quiero partir conectando con lo que decía Daniel, porque es muy cierto. Los desarrolladores, los computines, tuvimos una relación media conflictiva con Microsoft durante muchos años, pero lo que no mucha gente sabe, que hoy día las herramientas de desarrollo favoritas de todos los computines y hackers del mundo las hace Microsoft. Que es algo que nadie se hubiera podido imaginar hace 5 años o hace 10 años. Yo realmente encuentro que lo que ha estado pasando en Microsoft en estos últimos años es realmente alucinante. Y ya tenemos tiempo para hablar de eso. Bueno, mi nombre es Leo Prieto. Yo soy un emprendedor tecnológico. Me describo de esa manera porque empecé a jugar con ese típico niño inquieto que metía los dedos al enchufe, que rompía las cosas para entender cómo funcionaban. Y de repente me tocó criarme en 5 países distintos, en 4 continentes. Y finalmente llego a Chile al principio de los 90. Y resulta que Chile había sido el primer país de Latinoamérica en tener acceso a Internet. Algo de lo que nunca había escuchado en mi vida. Logré conseguir de forma relativamente irregular una de esas primeras cuentas universitarias. Yo tenía 13 años, no estaba en la universidad obviamente. Y empecé a navegar en este mundo incipiente que me capturó por completo. Y cambió mi vida y empecé a obsesionar con ese mundo. Y por accidente creé jugando una empresa que se convirtió en una de las empresas pioneras de la industria de Internet en América Latina. Empezó a entreer clientes reales, algo que no esperaba mientras yo estaba en el colegio. Lo que me hizo un poco saltarme de la universidad y estar trabajando creando las primeras plataformas bancarias, las primeras plataformas de comercio electrónico, de venta de pasajes en América Latina. Y que posteriormente descubriría que eran una de las primeras en el mundo también. Lo cual nos va a demostrar que no es algo que viene sucediendo en los últimos años, sino que ya hace varias décadas, gracias a la tecnología, gracias a estas herramientas distribuidas, hoy día el talento siempre había estado distribuido. Siempre habían potenciales, premios Nobel en todo el mundo, pero las oportunidades no estaban distribuidas. Y hoy día gracias a estas herramientas tú puedes estar creando tecnología que sin saberlo puede que sea pionera no solamente en tu país, pero incluso en el mundo. Después de eso creé un blog que se hizo muy famoso, se convirtió en el blog en español más influyente del mundo llamado FireWire. Eso fue comprado por una empresa sueca varios años atrás. Hoy día estoy dedicado a All Industries, que es una empresa que quiere ayudar a digitalizar las industrias más análogas. Las industrias más sexy, y vamos a estar acá hablando mucho de innovación y de tecnología y de todo eso, siempre hablamos de las industrias súper digitales, pero la realidad es que la mayoría del mundo es análogo, no es digital. Y a raíz de eso, las industrias más grandes son tremendamente ineficientes, inseguras y contaminantes, y les cuesta mucho digitalizarse. Y recién ahora, hace unos cinco años aproximadamente, tenemos tecnologías como visión computarizada, que es más eficiente y más rápida que los humanos, para poder entender lo que está viendo, y por lo tanto se convierte en una herramienta confiable, ahora recién en estos últimos años, para poder generar datos consistentes y confiables. Y ese es nuestro foco. Nosotros usamos cámaras y usamos visión computarizada para poder crear datos en estas industrias tremendamente análogas. Pero cada vez que pensamos en datos, por un lado, y pensamos en cámaras, pensamos en estas imágenes negativas, pensamos en datos, pensamos en Facebook, este gallo que usa nuestros datos personales para el beneficio, ¿cierto?, de las empresas, cuando yo quiero demostrarles que podemos usar los datos de las empresas para el beneficio de las personas, y que al mismo tiempo, esta obsesión con los datos personales, por saber cuántas veces, ¿cierto?, ¿cierto?, sale a trotar o come algo o va a un lugar, ¿cierto?, no es tan necesario. O sea, no necesitamos invadir la privacidad de las personas para poder tener datos valiosos, para poder mejorar el proceso, hacerlo más eficiente, más seguro y más sustentable. Y por lo tanto, también quiero mostrarles que esta tecnología maravillosa, como la visión computarizada, no tiene que usarse para vigilancia exclusivamente y para poder hacer detección biométrica y perseguir gente. De hecho, nosotros tenemos un estricto código ético en que no usamos ningún tipo de manejo biométrico. Pero esa es un poco mi introducción, tenemos tiempo para hablar más de eso, y si quieren consejos turísticos que nos ayuden a encontrar donde vivir en Valdivia, encantado también. Muchas gracias, Leo. Excelente tu introducción. Bueno, yo conozco a Leo también a través de una red que se llama Endeavor, donde yo trabajé y Leo es emprendedor de Endeavor, un lugar increíble, la verdad, para inspirar un poco el emprendimiento de alto impacto, como se llama. Así que ahí conocí Beta Z. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que están conectados. Tenemos ya 110 personas y mucha gente también más a través de UDD TV, que no lo vemos acá, pero también están conectados a través de esa plataforma. Y les recuerdo que estamos grabando esto, esto va a quedar grabado, lo pueden tener si quieren compartirlo o verlo después. Así que, y también para recordarles que vayan dejando sus preguntas en el chat, para que después puedan hacer la pregunta directamente a los invitados. Así que, ahora voy a ir con una pregunta a Leticia. Así que, Leticia, bueno, considerando tu trabajo en el Disco de Stanford, donde el foco está en Design Thinking y diseño basado en el usuario, ¿cómo crees que uno debería llevar a cabo un proceso etnográfico cuando está diseñando tecnología? Por ejemplo, Apple fue una de las primeras empresas de tecnología que pensó intensamente en lo que quería el usuario. A diferencia, quizás, de empresas tecnológicas japonesas, como Panasonic y Sony, quienes desarrollaban tecnología sin pensar realmente en el cliente final. Eso es discutible, pero, así que, no sé qué opinas tú de eso, Leticia. Sí, Paul, por supuesto. Y una cosa, un paréntesis antes, que en la introducción no mencioné. Obviamente no soy chilena, pero no sé si podrían descubrir por el acento de dónde soy. Soy uruguaya, pero crecí en Colombia, y hace 15 años que vivo en Estados Unidos, así que mi acento no suena a nada. Y también, como una advertencia, como generalmente estoy acostumbrada a hablar sobre todos estos temas técnicos en inglés, muchas veces me pueden faltar palabras, entonces, bueno, quizás ustedes me sugieren cuál es la palabra. Bueno, yendo a tu pregunta, sí, el diseño es inherentemente interdisciplinario y toma prestadas de muchas áreas y metodologías. Tú mencionas la etnografía. Existen muchos métodos etnográficos que son extremadamente útiles en el proceso de diseñar productos y servicios tecnológicos. Una cosa que quisiera hacer, para el beneficio de todos, porque no podemos suponer, es definir qué es etnografía, ¿no? Y es una ciencia social y una metodología que estudia de manera sistemática la cultura de distintos grupos humanos. Y, evidentemente, son humanos los que usan la tecnología de alguna u otra manera, o muchas veces ni siquiera siendo usuarios, pero siendo afectados, o su vida se ve transformada por el uso de tecnologías a veces invisibles para ellos. Entonces, bueno, la etnografía es útil en este proceso, y existen muchos métodos etnográficos. Las entrevistas quizás son el más conocido dentro de estos métodos, en la gente que aplica, que hace diseño, o hace investigación en diseño. Lo que yo encuentro, y lo que es que muchas veces las entrevistas no generan el valor que podrían generar, porque más que entrevistas son lo que yo llamo una encuesta hablada, ¿no? Muchas veces generamos como una lista de preguntas que queremos hacer a nuestros clientes o potenciales clientes, y entonces el intercambio se reduce a que esa persona responda a esas preguntas, y en ese caso, bueno, hubiera sido mejor mandarles una encuesta en forma digital, ¿no? Porque lo que se pierde ahí es el estar abierto a ser sorprendido, y el descubrir preguntas que no sabía que tenía que preguntar. Entonces, y esto ocurre cuando no tengo un guión predeterminado al que me siento que tengo que encontrar respuestas a las preguntas que de antemano determiné que eran las que tenía que preguntar. Entonces, por ejemplo, lo que le enseño a mis alumnos es totalmente válido crear una lista de preguntas, pero en el momento de la entrevista, si todo va bien, la pregunta que importa es la primera. Después de eso, es realmente seguir la conversación y preguntar, ir más allá y preguntar, bueno, y háblame más de eso, qué interesante esto, bueno, ¿por qué te parece? Y realmente explotar el hecho de que uno está interactuando con una persona. Claro que todo esto depende de cuáles son los objetivos, dónde estamos en el proceso de diseño, y es muy frecuente confundir esos momentos, ¿no? Momentos en que los métodos etnográficos, como las entrevistas y otros, nos ayudan a, tempranamente en el proceso, a descubrir necesidades latentes para las que podemos diseñar una solución nueva, y momentos en los que ya existe un producto en desarrollo, y lo que queremos aprender son otras cosas, cómo interactúa el usuario con el producto, qué le resulta fácil o difícil, qué features, no sé cómo se dice features, qué detalles del producto, del servicio, son importantes o esenciales, y esto ya está en el terreno de lo que se llama la usabilidad. Otra cosa a considerar es que muchas veces se tiene la idea errónea de que si aplicamos métodos etnográficos, como las entrevistas, no vamos a aplicar otros métodos, ¿no? Y especialmente métodos cuantitativos, y esto es totalmente ridículo, ¿no? Realmente no es una cosa o la otra, tenemos que aplicar una diversidad de métodos, por ejemplo, el otro día estaba escuchando del trabajo de una empresa aquí que se llama Gong, que lo que hacen es, si usted llama a, obviamente uno llama al servicio, no sé, de una empresa a pedir, al customer line, le, oye, esta conversación está siendo grabada para quality control, ¿no? pero muchas veces las empresas ni siquiera escuchan esas grabaciones, entonces, lo que hace esta empresa es tomar todos esos datos de esas grabaciones y aplicar artificial intelligence, métodos de inteligencia artificial, a detectar patrones que nos permitan saber, bueno, ¿qué es lo que, cuál es un representativo de la empresa, o una de esas personas que responde las llamadas, que es efectivo, que es efectivo en ayudar al que llama, ¿no? Y eso se ve en los patrones, en cuánto habla uno y otro, las palabras que se usan, entonces, yo creo que tenemos que pensar en combinar métodos cuantitativos y métodos que, por ejemplo, usan inteligencia artificial con métodos etnográficos en los que quizás hablamos con un usuario, y existen varias otras concepciones erróneas o, digamos, missed opportunities al aplicar tecnologías etnográficas o métodos de design thinking en general, uno de ellos es el pensar en design thinking como un proceso lineal, entonces, bueno, empezamos con empathy y debería decir que el discul es en parte culpable de eso porque hemos puesto en el mundo un diagrama que se ha convertido como en una cosa viral, ¿no?, de cinco hexágonos, ¿no?, que resulta muy útil a la hora de enseñar en forma introductoria lo que es el diseño, pero muchas veces se interpreta mal como, bueno, eso es todo, eso es todo lo que existe y no es así, ¿no?, entonces no es que la parte de empatía, de entender al usuario es una cosa que se hace al principio y uno check the box, ¿no?, ya lo hice eso y ya está, sino tiene que ser una orientación, una orientación que permea toda la organización y todo esto y respecto de roles específicos, no solamente aquellos que son design researchers que van a hacer el trabajo, sino en todos los roles de la organización. Un ejemplo, por ejemplo, es, por ejemplo, si un manager que tiene que aprobar la implementación de un nuevo aspecto, de un nuevo feature de un producto, quizás tener el hábito de preguntar, de preguntarle al que propone ese feature, bueno, ¿y cuál es la necesidad del usuario que justifica esto, ¿no? Y esto de hecho es un ejemplo real de un proyecto en el que yo trabajé y esto fue a lo que alguien, un manager decidió que iba a implementar como su forma de tener esta orientación hacia el usuario y hacia, digamos, que el foco sea las necesidades de los usuarios. Otra concepción errónea es que aplicar métodos etnográficos como una entrevista es preguntarle al usuario lo que quiere, o sea, bueno, ¿qué es lo que quiere o qué es lo que deberíamos diseñar? Y en realidad, la mayoría de las veces, o sea, el usuario quizás dice, yo no tengo ningún problema, ¿no? O sea, no necesito nada, ¿no? Y lo que hace el diseñador es realmente interpretar lo que escucha, lo que observa, y utilizar otro tipo de pensamiento, pensamiento abductivo, pensamiento de generación de hipótesis, sintetizar información que viene de muchas fuentes para formular hipótesis de, creo que aquí esta es una posible necesidad y generar prototipos que nos permitan testear o poner a prueba esas hipótesis. También, muchas veces se escucha, bueno, ¿qué es lo que podemos aprender de una persona, ¿no? No sería mejor mandar una encuesta a miles de personas y eso va a lo que decía al principio, que vamos a aprender distintas cosas, ¿no? Entonces, al principio sobre todo, aún de una sola persona, podemos aprender que tendríamos que estar preguntando acerca de algo que no sabíamos que teníamos que preguntar. Entonces, es un proceso iterativo que nos permite descubrir y siempre hay tiempo de después ver cómo eso funciona o cómo eso, qué aprendemos a otra escala. Y diría que finalmente también hay la necesidad de operar a distintos niveles y involucrar métodos que vienen del systems thinking, del pensamiento en sistemas que nos permitan comprender a los humanos que están usando nuestros productos, pero también en el contexto y diseñar para el contexto también. No solamente pensar en diseñar productos, pero diseñar el contexto en el que esos productos funcionan. Un ejemplo clásico es el iPod de Apple, ¿no? O sea, el iPod de Apple es interesante no solamente por ser el aparatito, sino porque si pensamos y hacemos zoom out, si miramos el sistema, vemos que lo que es interesante es que también diseñaron el iTunes Store, ¿no? Y la premisa y la cosa nueva de, bueno, los usuarios van a comprar una canción que era totalmente distinto a lo que venía siendo, digamos, la industria de vender música, digamos. Entonces, el operar en distintos niveles también, pensar a distintos niveles. perfecto, muchas gracias Leticia, súper interesante, bueno, quizá algunos que están conectados acá piensan un poco raro hablar de innovación tecnológica y tanto hablar del usuario, de etnografía, pero de verdad nosotros, bueno, que enseñamos innovación sabemos que hay que partir por ahí, creemos nosotros, si sigues el diseño en la innovación basado en el usuario, porque si no, la verdad, muchas veces está inventando tecnología que el usuario no necesita o quizá está muy adelantado o no está dentro de un sistema como dice Leticia, así que yo creo que tiene mucho sentido y hay muchos ejemplos de esos que existen también, así que nosotros tenemos un diplomado también que hacemos con la Facultad de Diseño de Diseño de Servicios, vamos a partir haciendo una hora online, un pequeño corte comercial para mí diplomado que vamos a partir haciendo que va a ser Diseño de Servicios basado en datos, así que por si acaso alguien está interesado, así que bueno, ahora voy a hacer una pregunta a Leo, le recuerdo por favor si pueden ir haciendo sus preguntas en la sala de chat también, así que Leo, bueno, existe un debate hoy en día, hemos evitado decir la palabra COVID, pero ahora lo voy a decir, existe un debate que algunos gobiernos y estados van a aprovechar la contingencia COVID-19 para introducir sistemas como track and trace, rastreo de individuos básicamente se puede traducir, como los apps de uso obligatorio que se están introduciendo ya por ejemplo en Reino Unido y sistemas masivos de cámaras de seguridad con detección facial que también China ha estado aprovechando en este momento para masificar los sistemas que tienen de ese tipo, este escenario quizás puede ser muy justificado en este momento para poder controlar el virus pero también nos lleva cada vez más cerca a una realidad tipo Black Mirror o lo que habló Joe Jewel en 1984 en el libro así que no sé cuál es tu postura con todo esto Me encanta que esta sea la pregunta que me hace porque es un tema que para mí es muy muy serio y me importa muchísimo y lo vengo empujando hace mucho tiempo que es el manejo de los datos cuando te dedicas a la tecnología cuando eres programador y estás trabajando con bases de datos cuando estás trabajando con comportamientos digitales empiezas a enamorarte de que todo deja un rastro de que hay datos por todos lados de que hay un volumen de de datasets con los cuales voy a hacerles preguntas Leticia recién hablaba de cómo preguntarle las cosas a los usuarios por ejemplo y yo soy un fuerte proponente de la inteligencia colectiva de que juntemos nuestras cabezas en tratar de resolver problemas pero muchas veces pasa en que no sabemos o tú le puedes preguntar a alguien Henry Ford famosamente decía que si yo le pregunto a mis clientes qué quieren me van a hacer un caballo más rápido nadie se puede imaginar un auto porque nadie había pensado en esa posibilidad todavía entonces hay veces en que necesitas los datos para encontrar respuestas a preguntas que nadie sabe ni siquiera cómo responder porque no se le ha ocurrido la pregunta y al final el tremendo desafío cierto es cómo encontrar esa pregunta correcta y no hay esta vuelta extraña para decir los datos son maravillosos los datos son increíbles o sea un mundo de datos y de grandes volúmenes de datos es lo mejor que nos puede pasar yo estoy convencido de que nosotros podemos resolver muchos de los grandes problemas de la humanidad cierto partiendo por el calentamiento global estamos hoy día viendo obviamente unos problemas de inigualdad social en todo el mundo un problema de salud en todo el mundo o sea tenemos crisis sanitaria crisis sociales pero no se nos olvide de que el trasfondo de todo esto tenemos una crisis medioambiental cierto que vinimos a arrastrar hace muchos años y tenemos los datos que lo demuestran y estoy convencido que esos datos nos pueden ayudar no solamente a poder frenar el impacto pero incluso revertir el impacto entonces primero quiero sentar la base de que los datos son buenos los datos son positivos el problema es que los medios nos recuerdan constantemente los datos de Facebook cierto de las empresas que capturan nuestros datos para rentar de ellos y efectivamente eso es un muy mal uso de los datos me parece que debería estar tremendamente regulado y lamentablemente como las cinco mayores empresas de tecnología del mundo son todas norteamericanas el gobierno de Estados Unidos no tiene un incentivo para regularla y afortunadamente Europa nos dio ese regalo el GDPR cierto esta regulación para protección de datos personales ha sido yo siento un gran regalo de la Unión Europea de Europa hacia el mundo porque obviamente Estados Unidos es un gran mercado pero no es el único mercado y si quieren operar en Europa por lo tanto requieren poder cumplir este tipo de regulaciones y si bien las amenazas o el poder que tiene el gobierno europeo parte con multas y una cierto castigo financiero la ley les permite incluso desconectar los servidores y desconectar la comunicación a estos servicios entonces no les conviene para nada porque pierden un porcentaje grande de sus ingresos si es que no cumplen este manejo de datos personales y comento todo eso porque después se suma el lado de Asia o sea un poco para decir que la misma realidad que estamos viviendo está siendo abordada de forma distinta en Norteamérica en Europa y en Asia y obviamente tenemos gobiernos muy autoritarios como China esto es un comentario político por lo tanto no lo tomen como eso yo encuentro que China es un país alucinante me encanta y la China es increíble lo bien que funcionan muchas cosas pero al mismo tiempo al ser un gobierno muy autoritario ellos pueden tomar decisiones de forma muy unilateral y decir ¿saben qué? la mejor forma de proteger a la población es con un control absoluto y ustedes no tienen opinión al respecto algo que en Europa no podría pasar jamás ¿no es cierto? entonces a mí me pasó me acuerdo en 2018 la primera vez que me pasó o en 2017 no en 2018 en China en el sur de China yo estoy entrando a un centro comercial grande se abren las puertas entran las puertas ¿has visto cuando de repente pasa algo reconocido como en la esquina de tu ojo y te llama la atención por muy lejos que sea? una pantalla de seguridad bien lejos de mí mi foto de pasaporte o sea yo acababa de entrar a este centro comercial y veo a los pocos segundos mi foto de pasaporte aparecer en una pantalla de seguridad a la distancia o sea esto no es algo nuevo esto no es el 2025 esto no es algo que va a venir es algo que ya está pasando en países como China y me parece que es un camino tremendamente peligroso y que el beneficio que creemos que tiene no es tal y le voy a decir primero que nada ¿por qué? nosotros llegamos y nos ponemos una máscara ¿cierto? yo simplemente le pongo una máscara de Kai Fox esta máscara de Anonymous ¿cierto? y el sistema de movimiento facial se va al carajo entonces dicen no pero es que yo puedo reconocer el color de tu ropa ni un problema paso por un lugar y me cambio la ropa o sea los sistemas de visión pueden fallar por cosas súper sencillas y le pueden sumar mecanismos adicionales yo tengo mi móvil en el bolsillo entonces ahora voy a trackear ¿cierto? el email o la dirección de mi equipo entonces obviamente puedes ir usando más mecanismos para seguir rastreando a la persona ¿pero con qué fin? ¿cuál es la utilidad de eso? todo el mundo dice que esto es para seguridad esto es para protegernos a todos ¿cierto? pero lo que la mayoría no se da cuenta es que estamos asumiendo de que la tecnología es perfecta estamos asumiendo que quienes operan la tecnología son personas correctas bien intencionadas que quieren el bienestar colectivo de todos pero ya hemos visto múltiples casos en el mundo en que un gobierno o una institución pública implementa un sistema no tiene el conocimiento técnico para validar al proveedor el proveedor no tiene los mecanismos de seguridad necesarios y un hacker sin que ni siquiera se dé cuenta yo uso el término hacker acá muy libremente porque los hackers son buenos un delincuente informático voy a ser más correcto un delincuente informático se mete a los sistemas para poder rastrear a alguien para su propio beneficio quiero ¿cómo se llama? secuestrar a esta persona entonces voy a usar este sistema que ya tiene instalado y tú conoces mejor que nadie que Londres ha sido pionero en la cantidad de cámaras de circuitos agarradas de televisión o sea la red de CCTV ¿cómo le llaman? de vigilancia que tiene Londres es una de las pioneras incluso antes que China en poder rastrear a alguien pero estamos asumiendo que esto siempre es para usos bienintencionados y ya hemos visto casos en que un delincuente informático ha usado estos sistemas sin ni siquiera que se entere este gobierno para poder rastrear y encontrar a alguien para sus propios fines el problema es que para poder encontrar a un delincuente o alguien con COVID que potencialmente puede contagiar al resto tenemos que espiar a todas las personas en todas las cosas que están haciendo y siempre aparece este argumento que dice oye pero el que nadie hace nada teme ¿qué te importa que te espíen si no estás haciendo nada malo? bueno el problema es que puede que mi hijo menor de edad cierto de 7 o 6 años no haya hecho nada malo y alguien con otras intenciones decida aún así usar estos sistemas de rastreo para poder darle seguimiento a mi hijo y me parece que no corresponde o sea tenemos que dejar de pensar de que uno esto es siempre bien intencionado porque no sabemos el uso que se le puede dar dos hemos visto múltiples casos en que lamentablemente se le ha dado más uso en Chile sin ir más lejos en la comuna de Quirpue un funcionario municipal usó la red de cámaras y dirección facial para poder perseguir a su ex novia entonces y obviamente la ex novia lo reportó a la policía porque el tipo le dijo si yo vi que estuviste en la plaza con este tipo entonces démonos cuenta de que detrás de toda esa tecnología bien intencionada hay personas y las personas lamentablemente cometemos errores y también la tecnología no es perfecta yo les dije se puede pasar a llevar constantemente entonces escuchamos el caso de Colea del Sur de que pudieron controlar el COVID porque pudieron hacerle track and trace a todas las personas estamos viendo Apple y Google que están empezando a colaborar en un modelo de track and trace una app abierta para que tú los puedas perseguir yo no tengo problema que hagamos ese tipo de cosas cuando sean realmente anonimizadas que no haya una forma de poder identificar a la persona pero lamentablemente Paul si yo veo que tú sales de esta dirección y vas a la UDD bueno no estos días pero en un mundo pre-COVID ni siquiera voy a decir normal en un mundo pre-COVID haces este club constantemente igual estás dejando lo que llaman un digital fingerprint una huella digital ¿cierto? donde yo puedo inferir y digo es muy probable que sea alguien que o estudia o trabaja en la UDD porque está yendo todos los días a la UDD y probablemente si va todos los días en este horario es más probable que sea un académico o que sea un alumno es decir tú puedes empezar a inferir incluso datos anonimizados quién es esta persona y puede llegar con bastante precisión a identificar lo igual entonces es un camino muy delicado y lo que yo trato de hacer por el otro lado háganme por favor Paul levanta la mano si el tiempo se me acabó porque yo estoy acá agarrando vuelo y no sé cuánto es el tiempo un minuto perfecto un minuto excelente entonces nosotros estamos demostrando de que para poder hacer este tipo de control no es necesario poder hacer identificaciones personales que no es necesario tener que rastrear a la persona incluso con datos anonimizados podemos llegar a esos resultados sin individualizar a las personas usar datos agregados y otro último dato que dejo dando vuelta ahí que mucha gente no lo considera es el sesgo ¿cierto? si constantemente vemos los datos como género edad ¿cierto? grupo étnico nacionalidad después empezamos a clasificar automáticamente o los modelos de machine learning bien intencionadamente entrenados con todos estos sesgos al final dicen las mujeres son más así los hombres son más así la gente mayor de 40 es más así la gente que viene de Argentina es más así y no es necesariamente cierto y cuando empiezas a abstraer de todo eso cuando ya no tienes que saber si es Paul Leticia Daniel o Leo es mucho más valioso lo que el machine learning empieza a demostrar este es el comportamiento humano porque al final la única verdad absoluta que sabemos es que somos todos distintos o sea no somos todos los hombres iguales no son todas las mujeres iguales no son todas las personas que nacieron en una edad o en un momento iguales pero cuando empezamos a eliminar ese sesgo empezamos realmente a entender la oportunidad cómo se puede mejorar en pocas palabras es una pésima idea usar datos personales para tratar de conseguir cualquier hallazgo y si lo tienes que hacer tiene que ser con un nivel de cuidado pero de banco suizo muy pocas veces lo tienen perfecto muchas gracias Leo sí complicado el tema así que bueno les quiero recordar este webinar hasta las hasta las 12 pero Leo y Daniel me dijeron que podían seguir un poquito más a las 12 y media la verdad yo creo que nos van a votar de UDTV así que no podemos quedarnos tanto más tampoco pero vamos a poder extendernos un poquito para tener las preguntas de ustedes así que por favor si pueden seguir haciendo preguntas ya tenemos algunos Leticia yo sé que tiene un compromiso así que va a tener que irse antes así que vamos a hacer la primera pregunta a Leticia después que haga una pregunta a Daniel eso sí así que Daniel te quiero preguntar acerca de tu mundo tu tema que es la realidad aumentada y virtual así que bueno esto ya ha existido varios años el más conocido quizás hasta ahora ha sido Oculus por lo menos el que yo conozco más pero aún no entran al mainstream del consumidor tú crees que esto se debe solo al precio cómo iremos adoptando este tipo de interfaz cada vez más en nuestras vidas ojalá que sí porque me encanta la tecnología sí bueno es una pregunta que tiene como varias patitas tú mencionaste el precio la realidad virtual que es la más como mainstream la que llega a manos de consumidores no a compañía necesariamente tiene actualmente hablo como la mayoría de los productos que existen así como los productos de Oculus la mayoría son conectados a PC y se requiere de mucha potencia para correr los generantes son videojuegos triple A en el fondo entonces requiere requiere no solo del aparato del headset sino que además requiere de un computador que corra muy bien entonces el precio se acumula entre esas dos cosas ese es un factor el otro factor es el cable necesitas un cable y estás en un espacio que tú lo defines depende de con qué aparato pero tú defines el espacio en que vas a usarlo ya sea sentado o parado pero es de no sé dos por dos por decir un número estoy hablando del mainstream existe la persona que lo ocupa en la casa y existe la persona que lo ocupa en LBE que se llama que es todo lo que son estos centros de videojuegos donde la gente anda con una mochila corriendo y disparando jugando así Star Wars en realidad esos son distintos esos son más caros todavía entonces el factor el factor precio e incomodidad es una de las grandes barreras que lentamente ya se están superando acá tengo un no sé este el Oculus Quest ya el Oculus Quest es el primero creo que el primero así como de verdad que es 100% móvil no tiene cables todo funciona acá tiene controladores también entonces imagínense un buen aparato móvil aquí puesto en tu cabeza y tiene una buena librería de juegos mayormente tiene algunas películas y cosas así pero y es el primer paso a estar como desconectado de un computador físico y además que creo que vale 399 dólares acá en Estados Unidos antes de COVID a propósito con todo el tema de coronavirus en la realidad virtual está explotando de una manera que no se no se imaginan yo yo tengo el Quest desde que estoy trabajando desde la casa antes estábamos como lo queremos queremos usarlo queremos probarlo pero ahora lo necesitamos tenemos reuniones en Old Space VR que es como un centro social de Microsoft para tener conversaciones no es para reuniones pero lo estamos usando para reuniones entonces se me fue un poco el hilo pero esas son como las mayores barreras de la realidad virtual y eso está empezando a cambiar y entre más móvil vamos siendo más consumidores van a empezar a comprarlo encuentro que 399 dólares no está mal pero es más que nada un aparato para jugar videojuegos entonces eso me hace pasar a la realidad mixta o la realidad aumentada como quieran llamarlo la realidad aumentada es muy distinta la realidad aumentada que es donde mi área trabaja donde trabajamos en mi área tiene una utilidad que va mucho más allá de los videojuegos incluso les voy a contar una historia muy 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 extraña de cómo partió la primera versión del HoloLens este es el DOH la primera versión del HoloLens nació del equipo de Xbox nació a partir del Kinect del mismo equipo que realizó el Kinect y desarrollaron esta tecnología y lo mostraron internamente pensando en qué iba a ser especialmente para videojuegos y se imaginaban como una una versión una versión atómica de lo que era el Kinect antes que te movías al frente del aparato y jugabas a juegos moviendo las manos y cosas así solo que este ahora lo podías usar en tu cabeza entonces los juegos iban a poder ser en cualquier parte y no restringidos a una tele y dentro de Microsoft lo primero que dijeron ok no hay problema pero esto es mucho más las posibilidades de esta tecnología es mucho más que videojuegos así que hagámoslo que sea un aparato de Windows y ahí el equipo de Xbox se cayó así de espalda así como ah esto no pues esto es para jugar no queremos que sea un aparato de Windows porque creemos que el potencial que tiene va mucho más allá de los videojuegos entonces cambió el enfoque 100% le hicieron rehicieron el sistema operativo estoy hablando de esto del Horlens 1 y sacaron este producto con una tecnología que es realmente impresionante ojo que yo ni siquiera estaba trabajando en Microsoft estoy hablando como un externo en este momento pero una tecnología tan impresionante que era difícil entender cómo se iba a utilizar más allá de los videojuegos entonces se lanzó el el Horlens 1 y lo que se hizo básicamente fue como se vendieron no sé cuántas miles de unidades pero las compañías grandes vieron el potencial y empezaron a probarlo y ver en qué lo podían utilizar y a desarrollar para el aparato y increíblemente encontraron la mayoría de estas compañías grandes que lo compraron empezaron a encontrar cosas en común en que las podían utilizar y nosotros hablando con cada cliente empezamos a darnos cuenta de que oye sabes que en verdad todas las compañías quieren comunicación todas quieren asistencia remota todas quieren tutoriales o guías para enseñarle a cómo hacer cosas holográficamente a otra persona y así nacieron muchos productos o software que se lanzaron con el Orleans 2 en verdad se lanzaron antes pero se repensaron y además todas estas compañías dieron mucho feedback de las cosas que iban a necesitar para que el aparato funcionara bien entonces hubo mucha iteración no solo de ideas pero de tratar de entender qué es lo que quiere lograr el cliente con esta tecnología aunque no estemos ahí todavía aunque estemos desarrollando el segundo en ese momento había muchas entrevistas muchos workshops con los clientes de tratar de no solo de ayudarlos para que desarrollen el producto sino que nosotros entender qué es lo que le está faltando para que puedan lograr ese task en el fondo para que puedan lograr cumplir el objetivo que te permite la aplicación y eso finalmente llevó al Orleans 2 y al Orleans 2 es una iteración o sea son muchas iteraciones que finalmente terminaron en un producto que es dos generaciones más avanzadas incluso nos saltamos una generación que se estaba haciendo y cachamos que esto no va a funcionar y se saltó y se avanzó hacia otra donde el campo de visión es básicamente el doble hay temas de mejoras de audio el diseño mismo el diseño del hardware físico del hardware es distinto es mucho más ergonómico es mucho más liviano los pesos están redistribuidos por eso digo que es una pequeña maravilla porque la cantidad de cosas que están corriendo al mismo tiempo en esto es impactante ¿cuánto se vende ese Daniel? este tendría que revisar pero creo que son como 3.500 dólares 3.500 dólares y hay una versión para desarrolladores que se anunció hace un tiempo atrás que ya donde se puede pagar como en como la choca perdón que te interrumpe pero Leticia yo sé que tiene un horario apretado y tienes que ir a otra reunión así que después volvemos a hablar un poco más contigo pero Leticia no sé si quieres tomar el tiempo que queda para hacer un cierre algún comentario adicional bueno si tienes si hay alguna pregunta específica acabo de mandar un texto que voy a llegar cinco minutos tarde así que puedo contestar ah bueno perfecto mira hay una pregunta para ti si te lo voy a leer que en tus años como docente que habilidades has visto que son los que más se necesitan hoy en día para innovar si creo que la la habilidad o la actitud más importante es repensar nuestra respuesta y muchas veces una respuesta automática habitual frente a la incertidumbre y la ambigüedad y en este momento estamos todos en un momento de incertidumbre extrema y obviamente la incertidumbre en ciertas áreas de nuestra vida no es para nada deseable en la salud en el empleo pero la la ambigüedad la 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 posibilidad de de pensar en 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 tener dos ideas discordantes digamos en la cabeza al mismo tiempo y no explotar y no tener que necesariamente resolver y ir hacia un lado y hacia un otro y tener esta either or mentality y también la posibilidad la ambigüedad genera las posibilidades bueno se pueden ir en muchas diferentes direcciones entonces eso realmente empodera a la gente que puede sentirse cómoda con 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 la ambigüedad y creo que es algo que el sistema educativo hace totalmente lo contrario damos creamos proyectos incluso cuando se trabaja por proyectos proyectos que están muy bien definidos que les damos la pregunta a los estudiantes y eso genera nos entrena para esperar eso pero después cuando salimos a la vida es es mucho más messy es mucho más no es ordenado y tenemos que desarrollar esa habilidad de estar de aprovechar esa incertidumbre esa ambigüedad y sacar las cosas positivas de eso y con agencia con un sentido de yo puedo hacer algo en el mundo y puedo cambiar el mundo aunque quizás sea recién un estudiante no sea un experto y tener la la noción de que el tener un beginner's mindset aporta algo muy muy valioso y distinto de lo que aporta un experto y es la combinación de esas dos visiones lo que nos permite nos va a permitir encontrar soluciones a esta crisis o multitud de crisis en las que nos encontramos actualmente muchas gracias leticia así que gracias por estar con nosotros y bueno la verdad yo he estado en el de school y en stanford y la la forma que enseñan ahí también promueve este mindset eso es lo que buscan enseñar así que ojalá que podamos traer más de eso yo creo que para el mundo porque la incertidumbre yo creo que está por quedarse por un buen rato así que sí y bueno disculpas que tengo que partir pero muchas gracias por la invitación y un placer conversar con todos los presentes aquí chao muchas gracias leticia bueno daniel y leo así que vamos a seguir un ratito más así que voy a hacer una pregunta a daniel porque le corté en mid sentence así cuando estaba hablando así que perdón daniel pero te llegó una pregunta te lo voy a leer textual más allá de lograr un propósito para el cliente y estar pendiente de sus necesidades que los hace desarrollar las mejorías que los hacen mejorar en su producto cuál es el impacto que quiere lograr Microsoft y el beneficio que proyectas tú de manera personal y según tu experiencia de cómo impactan estas innovaciones en el mundo no sé si entiende la pregunta sí sí la estaba leyendo es una muy buena pregunta porque claro con innovaciones que son medias que no se sabe bien cuál va a ser el uso pero es tan poderoso que algo bueno tiene que salir yo creo que de a poco se ha ido formando la visión del equipo de Mixed Reality en Microsoft que tiene que ver un poquito con tratar de cambiar el mundo para bien ahora esto suena un poco raro y contrario a esa visión que tenemos del teléfono que ahora todos miramos el teléfono vaya al restaurante y la mesa al lado por lo menos por suerte no la mía están mirando el teléfono y no hablando entre ellos o los jóvenes son un poquito más así digamos y con tecnologías como esta como uno piensa oye pero la realidad virtual me estoy poniendo algo en la cabeza que me desconecta más todavía y claro yo encuentro que tienen toda la razón creo que la realidad virtual tiene dos patas una que se ocupa mayormente cuando tú quieres algo para ti mismo un momento para ti pero que además te puede permitir como teletransportarte a otro lado donde pueden haber otras personas que no conoces o familiares que están en otra parte en tiempos como este te permite mucho mayor conexión es súper es impactante la diferencia que hace una reunión como esta en Zoom por ejemplo a una reunión donde yo tengo alguien como físico al lado y lo miro y muevo los controladores y son mis manos por más por más caricaturesco que parezca la conexión física es gigante es muy es muy raro entonces el tema de traer a la gente de juntar a la gente es una de las cosas que queremos lograr es comunicar a la gente y hacer esa cercanía cada vez más real en realidad aumentada yo creo que va a ser mayor todavía porque por un lado vamos a tener un poquito tal vez mucha información mucho acceso a información sin que otras personas sepan que yo estoy accesando esa información pero también el hecho de poder estar acá y yo poder ver a una persona aquí parada al lado mío como si estuviera acá o caminar yo por la calle conversando con otra persona holográfica al lado mío imaginen un futuro donde en verdad yo voy hablando solo como lo hace mucha gente hoy día con los audífonos solo que en verdad estoy además viendo una persona te fijas entonces empiezan a pasar cosas que van más allá de lo que uno cree o que jamás uno ha pensado pero lo que queremos lo que queremos tratar de hacer es acercar a la gente ese es como filosóficamente hablando de una de las cosas principales la segunda en verdad tiene que ver con cambiar como la mayoría de la gente interactúa con la información como los trabajadores en una fábrica accesan información en vez de tener un pdf impreso para seguir ciertas instrucciones para cambiar un rodamiento lo pueden hacer acá mismo viéndolo aquí sin tener que imprimir o una persona los va dirigiendo aquí en video y me va mostrando dónde en el aparato tengo que mover la tuerca cosas así que hacen que tu trabajo sea mucho más rápido se ahorran muchos costos de viaje que es increíble ese es uno de los mayores beneficios de la realidad entonces hay una categoría gigantesca de trabajadores que no tienen acceso a este a este mundo de información digital porque trabajan con sus manos en aparato en mecánica en los doctores todas las personas que trabajan con sus manos ahora van a tener un acceso a información que está ahí esperando ser como invocada con tu voz con tu mirada con un dedo así en el aire va a cambiar como la gente accesa información perfecto muchas gracias bueno si se meten a Microsoft HoloLens hay unos videos increíbles de lo que ya es posible la verdad y probamos un poco eso cuando estuvo ahí así que bueno es lo que se ve en las películas de ciencia ficción justamente es lo que va a llegar así que tengo bueno hay varias preguntas para Leo Leo te voy a hacer una porque una pregunta que va repetida y también es un tema bien contingente de Alejandro Ormeño que lo ha preguntado dos veces así que él dice hola Leo soy interno de enfermería o en ello debería estar así que deberías ir ahora de estar en este webinar quizá a atender pacientes pero bueno estás acá ahora así que le tengo una pregunta a Leo no sé si estará al tanto de la última modificación respecto al conteo de fallecidos por COVID-19 cuento corto ahora deben pasar por el registro civil para ser contabilizado como fallecido pero así las cifras disminuyen de forma brutal de 90 y algo a unos 78 a unos 7,8 perfecto así que de 90 a unos 7 a menos de un décimo perfecto no será más fácil es de digno que existiría una interplataforma donde los certificados médicos pasarán directo al registro civil o algo así o es muy utópico que deje existir un delay en la información yo tengo que leer esto porque en UDTV no llegan los comentarios así que disculpa mi forma de leerlo mi acento terrible pero ahí está así que Leo lo he entendido por lo menos yo creo sí, no, de hecho que encuentro excelente que lo estés leyendo y gracias Alejandro por la pregunta porque conecto un poco con lo que estábamos conversando antes antes quiero hacer solamente una unión con lo que decía Daniel yo personalmente soy muy fanático de la realidad integrada o mixed reality como decía Daniel y he visto industrias en Chile que la están usando justamente con talleres mecánicos distribuidos por todo Chile y donde el tipo con todo el conocimiento está en una oficina y está ayudando a hacer tareas distribuidas por Chile y realmente cambió radicalmente la experiencia dentro de la organización para los clientes o sea una cadena de beneficio y un impacto muy real bueno pero para conectar con esto o sea un poco para decirle que no es solamente teoría o potencialidad o sea me ha tocado verlo ya aplicado con herramientas más básicas y más antiguas que HoloLens 2 así que definitivamente los desarrollos que hace Microsoft van a seguir impactando y generando incluso mayor impacto positivo para todas estas organizaciones por lo que pregunta Alejandro primero efectivamente el problema de los datos es que pueden ser moldeados a la comodidad de cada uno los datos de alguna forma que lo pensemos es el diamante en bruto es la roca que está en la montaña y hay que analizarlo para convertirlo en información para que te diga algo si no es un simple Excel lleno de números que cada uno puede elegir representar los números o visualizar esos datos de forma distinta y te puede generar incluso formas de interpretarlo distinto un caso bien bien curioso súper torpe de un canal de televisión chileno que estaba mostrando la cantidad de contagiados en orden cronológicamente inverso lo cual es una locura entonces estaban la mayor cantidad de contagiados al principio de la pantalla el video me está mostrando al revés así que quizás lo queríamos decir los contagiados de hoy de ayer del día anterior del día anterior a ese tú mirabas eso obviamente y decías ah mira está bajando la cantidad de contagiados simplemente porque nadie se preocupaba de mirar abajo que la fecha la habían puesto de una forma que no era la común de verla entonces es súper peligroso de que los datos se pueden representar de una forma que genera interpretación errada entonces es súper delicada la forma en que cada gobierno ha estado informando sus datos y por eso ha sido tan difícil de poder comparar un caso súper directo y que es muy público reportado por The Economist no reportado por mí así que pueden buscar el artículo en The Economist es que Italia por ejemplo a cada persona fallecida le hacía test para validar si tenían COVID o no tenían COVID entonces lo sumaban como un fallecido COVID incluso si la causa de muerte podría haber sido otra quién sabe si tuvo COVID era considerado un paciente COVID Alemania tenía la causa de muerte por vejez o por cualquier otra dolencia y no hacía un test COVID posterior entonces tenía fallecidos de COVID muy bajos y parecía que sus reacciones estaban muy positivas entonces podemos tener resultados muy distintos simplemente por la forma en que estamos tomando el dato que estamos midiendo súper súper delicado y nadie puede obligar a los países son todos soberanos cada país puede tomar la decisión que quiera y somos nosotros los ciudadanos lo que podemos exigir pero al final lamentablemente los gobiernos terminan haciendo un poco lo que quieren entonces yo soy un fuerte proponente de la libertad de información yo sí creo que los datos deberían estar más públicamente disponibles yo he publicado columnas, cartas en los periódicos y en todos lados hace más de dos meses donde mi carta se llamaba datos, datos, datos la única forma de poder ganarle a este enemigo invisible es con datos si no podemos ver la amenaza los datos nos ayudan a entender dónde está cómo avanza a qué ritmo está avanzando para poder definir un plan de reacción y lamentablemente cuando esto sucede de forma interna como en cualquier organización ¿cierto? sabemos el cambio que sucedió en Microsoft Microsoft hace 15 años por ejemplo decía que Linux era un cáncer era el enemigo este modelo de código abierto y todos colaborando en código era malo hoy día Sartén Adela tiene un discurso totalmente distinto Microsoft llama a Linux Microsoft ha adoptado el código abierto como parte de sus pilares y se dio cuenta de que no importa cuánto talento y cuánta capacidad tengas dentro de una organización nunca vas a poder competir con modelos de inteligencia colectiva entonces acá pasa lo mismo si podemos disponibilizar estos datos de forma más abierta lo digo totalmente transparente pero más abierta no solamente tienes a los genios del gobierno tomando decisiones sino que puedes ampliar a muchos otros genios y acá lo uso de una forma muy amplia cada uno entre el petro como quiera no es una posición política insisto para trabajar juntos en resolver estos problemas entonces sí lamentablemente Alejandro es utópico pensar de que eso vaya a pasar tenemos que empujar para ir en esa dirección y efectivamente ha ido cambiando por lo menos el gobierno de Chile su forma de funcionar lentamente han ido desagregando los datos tenemos un poco más de información pero es crucial y vuelvo a insistir que eso se haga con la protección absoluta de los datos personales de las personas o sea simplemente tengamos información desagregada de cantidad de fallecidos o cantidad de casos o cantidad de exámenes por comuna algo que no permita individualizar a las personas porque si no eso genera sesgo e incluso puede generar discriminación lamentablemente hemos visto que en ciertos círculos ha habido más contagios que en otros obviamente eso genera discriminación y no son solamente las clases más altas o las clases más bajas lamentablemente ha sido medio concentrado en las dos entonces queda discriminación para los dos lados así que ojalá que vayamos en esas direcciones muy frustrantes que estén cambiando este proceso hay un miedo de abrir la información porque puede generar pánico ya pasó con la ley de transparencia del gobierno varios años atrás que pensaron que iba a ser negativo se liberó la ley de transparencia y ya todos sabemos cuánto gana cada miembro del gobierno y aún así no se generó una revuelta masiva hay frustración si bueno el 18 octubre una revuelta bastante masiva pero lo que voy yo es que los datos están públicos hace más de una década no se generó un problema inmediato sino que tenemos esa información y la podemos ayudar a presionar y decir este tipo de cambios que necesitamos entonces los datos tienen que estar más disponibles y quiero aprovechar de conectar por tiempo con una pregunta que me hacían más arriba que la voy a leer también para que quede grabada que alguien decía partiendo de la idea de que las industrias análogas no logran fácilmente vincularse con procesos de digitalización de datos ¿cómo han logrado el acercamiento para ofrecer los servicios de Old Industries? ¿cuáles han sido las estrategias adoptadas? entonces quiero conectar un poco con eso cuando usando el ejemplo de Henry Ford cuando la gente está acostumbrada y muy feliz con su caballo es muy difícil que entiendan de que el auto puede ser mejor para lo que ellos necesitan y cuando estás tratando de hablar con industrias muy análogas que tienen que digitalizarse estas industrias escuchan hablar de Uber y de Netflix y todas estas cosas pero sienten que es un mundo paralelo que no les afecta y que lamentablemente sus caballos son la forma de funcionar cuando tú llegas a venderle un auto por así decirle tratar de demostrarle que esto tiene que ser mejor tienes que lograr entender y esto hablaba de la empatía que comentaba antes Leticia que no es lo único pero entender cuál es su dolor y poder entender cómo comunicarle ese dolor pero lamentablemente esas personas saben que tienen ciertos dolores pero no saben ni siquiera que existen las soluciones entonces ni siquiera tienen la noción de seguir a buscarla entonces tienes dos opciones una difusión preocuparte de comunicarlo por todos los canales posibles y como yo estaba acá comentando esto aquí y quizás muchos de ustedes nunca hayan escuchado de eso y dicen mira puede ser interesante al mismo tiempo tratar de hablar con estas organizaciones contactarlas uno a uno y se empieza a generar un efecto de red donde a medida que tú vas comunicando más estas cosas y vas conversando con más gente también empieza el boca a boca y empiezan otros fenómenos pero no hay una guía de tres pasos que esto se resuelve en 15 minutos no existen esos atajos y es un trabajo de ir construyendo e ir desarrollando e ir difundiendo porque a medida que van viendo el beneficio el tipo que pasó del caballo al auto empieza a contarle a sus amigos oye ¿sabes qué? el caballo es maravilloso pero lamentablemente no pongamos a los caballos en estos procesos tan duros donde terminamos matando a un pobre animal un animal noble y maravilloso mejor usemos un auto una máquina que pueda aguantar la presión para este tipo de situaciones así que consideren también autos para sus soluciones lo mejor que puedes hacer es tener un buen producto un buen servicio que resuelva los problemas de las personas porque ellos mismos se van a convertir en tu mejor estrategia de marketing Muchas gracias Leo excelente la pregunta así que ojalá que escuchan algo de eso las autoridades por lo menos en Chile así que bueno yo creo que vamos a ir cerrando un poco porque nosotros tenemos tiempo acotado en UDDTV y además para no abusar del tiempo de los participantes sino todos los invitados los que están acá así que si quieren voy a dejar que cada uno Daniel Leo vaya cerrando con unas últimas palabras si quieres Daniel vaya primero y después terminemos con Leo unos dos minutos Sí voy a responder muy rápido una pregunta para que entiendan por qué la importancia del ecosistema y Leticia habló de system thinking por qué esto es un aparato Windows y no Xbox que es para responder una pregunta que habla sobre el caudal de datos y que si tengo un buen aparato de qué me sirve si los datos son un limitante tener un aparato que es Windows implica tener todos los servicios alrededor de Microsoft en este caso obvio Magic Leap que es una competencia no tiene esos servicios y está pasando por un muy mal momento lamentablemente el caudal de datos por ejemplo no es un problema recuerden este es un aparato que es el output yo veo a través de esto el procesamiento puede ser acá pero la mayoría es en la nube tenemos un sistema que por ejemplo para renderear millones de polígonos en vez de hacerlo aquí que esto no se la puede lo hace la nube y me manda estereoscópicamente la visión acá y yo puedo ver algo que jamás esto no es capaz de renderear pero lo hace la nube entonces el ecosistema y pensar en un producto que está apoyado por otros productos alrededor es fundamental hoy en día no puedes tener tu coso que vive solo tu producto que vive solo sin estar conectado a la realidad sin estar conectado a las bases de datos anteriores que pueda tener un cliente por ejemplo así de simple entonces es para que piensen un poquito y Apple lo hace muy bien todos los productos Apple yo tengo un reloj tengo un cupo iPhone tengo un Mac que ocupo a veces pero mi vida gira un poquito alrededor de todos los productos personales que tiene Apple y un producto que tú desarrollas tienes que tomarlo desde ese punto de vista en que la gente lo va a ocupar no solo para eso sino que tiene que conectarse con otras cosas perfecto muchas gracias Leo dale Leo buenísimo muy cierto lo que dice también sobre la importancia de crear ecosistemas de no pensar solamente en una solución aislada de hecho lo que hacemos nosotros en Odd corre en la nube que eso fue un cambio radical también para estos clientes cuando tú les hablabas de tecnología estaban esperando que tú llegaras a instalarles cosas y servidores y máquinas decíamos no este dispositivo transmite inalámbricamente por redes móviles y procesa todo en la nube y tenemos el músculo infinito cierto de la nube para poder procesar ciertos grandes volúmenes de datos en milisegundos y quiero también conectar eso con el tema de la velocidad en que está avanzando la tecnología cierto y la quiero conectar con el cambio que estamos viendo ahora de 4G a 5G por ejemplo el ancho de banda que estamos viendo ahí a ese nivel hace tiempo que sabemos que hay más dispositivos móviles que personas en Chile cierto porque no solamente está cada celular conectado y un 78% de Chile tiene un teléfono inteligente perdón la última cifra de mayo un 80% de Chile tiene un teléfono inteligente sino que también tenemos tablets tenemos computadores y hoy día tenemos también dispositivos que están conectados directamente a esta red inalámbrica entonces ya en Chile tenemos 50 millones de dispositivos conectados siendo que la población son 18 millones de personas entonces ojo no son los dispositivos para navegar tomando ya sensores y otros dispositivos por ejemplo 5G es un salto exponencial no es solamente la nueva estrategia de marketing para que tú cambies tu teléfono o tu dispositivo o sea 5G su potencial es un ancho de banda de un gigabit de mil megabits por segundo y una latencia de un milisegundo la latencia es un concepto que quizás muchas veces nos queda muy claro y pensamos siempre en cuánta velocidad tengo de internet en realidad un gigabit es esta velocidad que hablamos es el ancho de banda es cuánto puede pasar por este caudal pero por ejemplo en el caso de HoloLens y Daniel quizás puede corregirme también si es que me meto la pata pero una cosa importante es que si tú mueves la cabeza es súper importante que lo que está sucediendo en tus ojos cambie a la velocidad necesaria para que no te marees y eso es la latencia la velocidad en que puede ir esa comunicación a la nube y volver no solamente la cantidad de datos que te puede mandar sino que lo rápido que es ir y volver a la nube con cada instrucción por muy chiquita que sea puede ser un byte no necesitas ir mil megas puede ser un byte pero ese byte tiene que ir muy rápido esa es la latencia y un caso muy real por ejemplo es telemedicina o autos autónomos un auto que tiene que tener la capacidad de poder corregir y evitar un accidente en milisegundos y si usamos 5G potencialmente todo ese procesamiento ya no tiene que estar en el auto puede estar en la nube y puede tomar esa decisión muy muy rápido entonces potencialmente incluso HoloLens 3 o HoloLens 5 pueden ir con 5G porque ya no esté conectado al wifi de tu casa sino que esté conectada directamente a la antena y hago un último aviso de utilidad pública el 5G no es responsable del nuevo orden mundial el 5G no son más redes nocivas que van a acabar con la humanidad mi ejemplo más sencillo es que la humanidad nunca ha creado nueva materia hay pequeños estudios en laboratorios que por instantes fuimos capaces de crear materia pero realmente no hemos creado nueva materia que solamente somos capaces de manipular las leyes de la física existente y las microondas que usa el 5G o que usa tu horno microondas son las mismas microondas que emite el sol y de hecho es tan fuerte la microonda del sol que si tú vas a la playa o subes un cerro tu piel cambia de color tú puedes estar parado al lado de la antena 5G durante meses y tu piel nunca va a cambiar de color entonces sí son microondas pero las microondas que hay en la naturaleza son mucho más fuertes y mucho más nocivas que las microondas artificiales que han creado los humanos así que es importante que no nos dejemos llevar por estas teorías conspiratorias que son muy ancestralistas y nuestra genética está programada para reaccionar a las amenazas y prepararnos para la supervivencia pero 5G es más eficiente que el 4G nos va a traer un ancho de banda increíble y para que se haga una idea nos va a permitir ancho de banda un gigabit estamos aproximadamente a 18 24 meses de tener un gigabit pero ya en Chile ODT fue seleccionado la semana pasada como los pioneros para usar 5G en 15 días como estar usando 5G en un caso real acá en Chile y en 15 días más vamos a tener 400 megabits de conexión móvil yo todavía no lo puedo creer y en 6 meses más vamos a tener 600 megabits de conexión móvil increíble y mucha gente que está subiendo con su conexión de VTR o su conexión residencial prueben su celular y se van a sorprender que muchas veces la conexión de 4G es mucho mejor que la conexión residencial que tiene o sea es básicamente fibra en el aire ya me callo porque me entusiasmo y sigo hablando y Paul todavía no me bloquea el micrófono no, es difícil bloquearte porque es muy interesante yo siempre tenía la duda de microondas en mi casa si me estaba dañando pero me quedo más tranquilo ahora así que muchas gracias así que bueno Daniel muchas gracias yo sé que te levantaste temprano ahora puedes ir a tomar desayuno ahí conectado desde Estados Unidos desde Silicon Valley y Leo desde Valdivia yo de La Reina acá así que muchas gracias a todas las personas que se conectaron esto como dije anteriormente está disponible en UDD TV aún no pero después lo van a subir en probablemente unas horas más si lo quieren compartir o revisar o tener ahí guardado si tienen preguntas dudas acerca de lo que hacemos en Incubo en la UDD me pueden escribir a paul.udd.cl a mi mail la próxima semana o perdón en dos semanas más el 24 de junio tenemos un webinar acerca del D-Lab el programa de innovación que nosotros enseñamos a nivel de pregrado que van a estar todos muy bienvenidos vamos a mandarles una invitación de todas maneras si quieren unirse ese va a ser en la tarde va a ser creo que a las 6 y media de la tarde así que nada muchas gracias a todos un saludo cuídense muchas gracias gracias Paul gracias por la invitación gracias por la invitación gracias Leo y Paul muy bonito muy bonito la lluvia valdiviana la lluvia gracias a todos por acompañarnos sí sí muchas gracias nos vemos chau 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 Gracias.